Yannara Edo Yesenia López más atrás para Camila Sáez que pide otra vez la pelota Yesenia López toca y toca Chile Yannara Yannara Edo Yesenia López el largo pelotazo bueno en esta tensión está para pegarle y se ve en un segundo y se ve en un segundo y viene, y viene, y viene y viene, y viene, y viene